Numerosas organizaciones esperan en la plaza de los dos congresos la votación y sanción de la ley de identidad de género en el Senado de la Nación. Yo creo que a partir de hoy lo que nosotras conseguimos es poder llevarnos cada una de las compañeras que vienen de todas las provincias la dignidad que nos merecemos como personas, porque ante todo y ante toda la sociedad somos personas. Y yo creo que va a repercutir en forma positiva este tratamiento de la ley y esta decisión de los senadores en el Congreso de la Nación en que a partir de ahora lo que nosotras como compañeras creamos es el piso o el cimiento de nuestra casa el día de mañana. O sea, podemos formar a partir de esta decisión el modelo de vida que queremos vivir ante la sociedad. Yo creo que va a impactar de modo de reconocernos como ciudadanas, ¿no? No nos va a dar la identidad porque la identidad ya la tenemos, somos quienes somos desde siempre y lo seguiremos siendo, pero sí poder tener un derecho a la salud, un derecho al trabajo, un derecho a la educación, un derecho a ser respetadas como personas justamente, ¿no? Y no tener que pasar por este proceso, como muchas hemos pasado, judicial, donde es un juez el que decide si nosotras podemos ser quienes somos en realidad, ¿no? Además de que te da otra seguridad para manejarte, digamos, en las cosas cotidianas de cada día, como el hacer un trámite o a la hora, por ejemplo, a mí me ha pasado de tener que ir a un lugar con mi hermano porque me daba vergüenza cuando me nombraban. Entonces, a la hora de levantarte, nos levantábamos los dos y quedaba como que sí, que era él, digamos, sino yo, por darte un ejemplo engorroso. Pero sí, sin contar que podés prescindir de un montón de cosas, digamos, que son indispensables para vivir, digamos, en una sociedad común y corriente. Yo me imagino que voy a tener un buen trabajo, que voy a tener la identidad con la que yo me siento, con las esperanzas y con la ilusión de que esta ley se apruebe, en la que uno va a poder hacer lo que uno siente y tener la identidad que uno se merece. Una alegría muy, muy grande, una felicidad inmensa la que tenemos desde la comunidad homosexual argentina y todas las organizaciones, ya que hace más de 25 años que venimos trabajando por este día. Y hoy, por fin, se ha concretado. O sea, gracias a la democracia, gracias a los legisladores, hoy Argentina entra en un gran listado de países que reconocen la identidad de género de todas y todos.